La seguridad en los alrededores del Estadio Monumental genera preocupación en aficionados y también en la prensa deportiva. Un periodista boliviano fue asaltado mientras grababa imágenes del escenario deportivo. Así lo relató. Me sustrajeron el teléfono ahí por el Estadio Monumental. Yo por primera vez en esta ciudad no tenía conocimiento de que era una zona tan peligrosa y bueno, me lo sacaron. Me dijeron dame tu celular, no sé, no supe responder. Me lo quitaron, llegó alguien en una moto, se subieron a los dos a la moto y se fueron.